El centro bueno para Julio César, gana de frente Cabral, preciso hasta aquí, la pelota para el Picante, lo perdieron igual, está el primero que está Pedragui, la gol, gol, sí, 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 de Mequerano, gol, de Mequerano de Córdoba solo, lo perdieron al Picante que ya fue, gol de Pedragui, la gana, gana, Mequerano, 1 a 0. De esto se nutre, se fortaleza, se fortalece el equipo de Mequerano, ¿por qué? De la segunda jugada, la pelota sale, Racing se adelanta, pero mirando la pelota, sin mirar a los delanteros, recibe Picante Pereira, Enzo, provoca esto. Va Díaz, habilitado, Bou, viene a gola, gol, sí, 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 de Racing, gol, de Racing, de Racing, de la Academia, 17 minutos, primera parte, de cabeza, perfecto, arriba Bou, ahora, el partido está 1 a 1 en Córdoba. Y primero lo tuvo Marcos Acuña y lo salvaron sobre la línea y en la jugada siguiente, Gustavo Bou demostrando por qué está pasando su mejor momento en la carrera. Aquí lo de Acuña, ¿cómo le gana Álvarez? Termina sacando la pelota Cristian Lema. La pelota es de Luciano, tocando con Grimi. 12 tiene. Mirá, de esos 12, en 5, las asistencias fueron de Díaz. Va a buscar la pelota, Minito, centro y Acuña, centro y Bou, un puño y llega, llega Acuña, viene gola, gol, sí, 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 de Racing, gol, de equilibrar el partido en todas las líneas. La hizo muy bien Bou y va, cara a cara frente a Olave para liquidarlo, ahí está Bou, gol, gol, sí, 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 de Racing, gol, 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 de Racing a pura confianza, la tocó por arriba de la salida de Olave, bien boa, aparece el 23 y ahora Racing le gana a Belgrano 3 a 1. Con ustedes la figura del partido, por los goles, por lo que ha jugado, que bien gana con el cuerpo, Lema termina en el suelo y después ya tenía clara la jugada, que iba a definir y define con una eficacia, con una belleza, espectacular el gol de Gustavo Bou que está en la semana de su vida, en la mejor semana de su vida, convirtiendo goles importantes, definiendo con una convicción, con una fe, con una precisión notable. Ahí ya había decidido, poco pudo hacer Olave, tremendo gol de Gustavo Bou y termina como destacable en el equipo de Diego Copa. ¡Qué buena pelota de Acevedo para el cuarto Acuña! ¡Ahí va Acuña, se quedó Olave, va Acuña, Acuña, Olave, Acuña, gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Racing! ¡Aparece Acuña, le pegó el rebote Acuña otra vez y ahora Racing en Córdoba, lo golea Belgrano! ¡Le gana 4 a 1, lo hizo Marcos Acuña! Con nueve hombres queda desnudo en el fondo Belgrano y todo esto lo aprovecha Marcos Acuña que corre bien al espacio para obtener el balón. Buena primera tajada de Olave, después el rebote finalmente...